Vamos a determinar el punto de Fermat que resuelve el problema de la suma de distancias que resulte un valor menor. En particular vamos a construir primero un punto que con A y B forme un triángulo equiláctrico. Ese punto distará de A, que es el punto 1 de la serie de elementos que tenemos, precisamente la distancia que hay entre 1 y 2, la distancia entre B, y distará del punto 2, que es el punto B, la distancia que hay entre los elementos 1 y 2, que son los puntos A y B. Seleccionamos el punto que cumple estas condiciones. Aquí marcaremos un punto aproximado y la máquina responde con el punto adecuado, que cumple esas condiciones. Ahora comenzaríamos lo mismo con el segmento BC. Vamos a buscar un punto que, del punto 2, diste precisamente la distancia que hay entre 2 y 3. Del punto 3 diste la distancia que hay entre los puntos 2 y 3, que son los vértices BC. Se pide un punto que cumple estas condiciones, se marca un punto cualquiera aproximado y ya está. Finalmente, con el segmento AC de los elementos, buscamos un punto que diste del punto 1 la distancia que hay entre 1 y 3. Y que diste del punto 3 la distancia que hay entre 1 y 3. Ese punto no pedimos, damos un punto aproximado y ya la máquina responde con el punto adecuado. Con estos 3 puntos obtenidos de este modo, formamos 3 segmentos. El primero de ellos une el vértice A con este punto y ya generamos el primer segmento. El segundo segmento parte de B y se une con este otro punto. Y el tercer segmento parte de C y tiene como extremo este otro punto. Estos 3 segmentos se cortan en un punto que es el punto de Fermat. Todavía no ha sido construido. Sería la intersección de dos cuales quieran estos 3 segmentos. Vamos a hacer el corte entre... Vamos a ver... El corte de este segmento de acuerdo con este otro. Y la máquina ya ha contestado con un nuevo punto que tenemos en la intersección. Sería el punto de Fermat. El corte de este otro. ¡Enseñ vséplants!